¡Aplausos! Ustedes saben que la única manera que tenemos de expresar en nuestro voto es compartirlo con ustedes, con las canciones. Quisiéramos poder saludar a cada uno especialmente, darles la mano, mirarles a los ojos y agradecerles su presencia en nuestros conciertos. Y entonces preparamos este tema, que es un corte del disco Témpera. No lo incluimos en el disco, pero lo grabamos para que estuviera y finalmente, seguramente irá a parar a otra producción. Se llama Amistad y hoy día lo hemos montado prematura, pero amorosamente para ustedes. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!